El importante centro de eventos de Guadalajara que cada año abre sus puertas a la Feria del Libro, Feria de Innovación Talent y otras grandes reuniones internacionales, hoy se transforma en un banco de alimentos para ayudar a miles de familias de escasos recursos golpeadas por la pandemia del coronavirus. La iniciativa nace a partir de la campaña Guadalajara sin hambre, impulsada por empresarios, organizaciones civiles y religiosas que trabajarán en pro los siguientes seis meses para alimentar a 45.000 familias. Así lo contó Santiago Orendaín, coordinador general de la iniciativa. Y Expo Guadalajara pasa de ser este centro de convenciones más importante del país a ser la casa de Jalisco sin hambre con cara a buscar beneficiar a la sociedad como un apoyo no gubernamental, sino de la sociedad civil. Las primeras 2.000 despensas salieron del centro de eventos el pasado jueves para los barrios más pobres de Guadalajara. La iniciativa es llegar a más familias con la ayuda de la iglesia y el gobierno estatal.